Mientras Mario Delgado está tratando de conciliar y diciendo que Marcelo todavía está dentro del movimiento, tal parece que las palabras de Mario Delgado le calentaron aún más el ánimo a Marcelo Ebrard. Miren el mensaje que puso en su cuenta de Twitter. Le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta. Encuesta que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum y que él desconoce. La respuesta será decisiva para nosotros. Si es favorable, obviamente se va a quedar. Veo que no ha entendido lo que sucede. Cuando me refiero a si es favorable es porque él quiere que el resultado sea favorable, pero Morena no va a cambiar los resultados ni van a quitarle el triunfo a alguien que lo ganó de manera legal. De todos los candidatos, el único que tiene serios problemas con el proceso es Marcelo Ebrard.